Precios abusivos y especulativos, ausencia de higiene, ilegalidades en la contratación o violaciones del fisco, marcan algunas deficiencias cuando se trata de ordenar la economía de un país. En la provincia de Matanzas, los órganos de control refuerzan las acciones para evitar el alza del costo de productos y servicios. Demasiado alterados los precios, demasiado alterados y no han subido el salario y cosas que tú no encuentras en ningún lado, las tienes en los kioscos. En un recorrido por la urbe yumurina, autoridades de la Dirección Integral de Supervisión constataron las insuficiencias que todavía las eran los precios topados por el Estado cubano y el cumplimiento del Decreto Ley 357 de 2018 de las contravenciones personales en el ejercicio de trabajo por cuenta propia. La Dirección Provincial está haciendo un trabajo continuo, profiláctico en cuanto a la alteración del precio de los carretilleros, los trabajadores por cuenta propia, ya sea cafeterías, paladares, asimismo otras actividades que entran dentro del Decreto Ley 357 de 2018. Conficación de productos y documentos, llamados de atención, multas, medidas profilácticas son algunas de las acciones ante las deficiencias detectadas. Personas violando el fisco, personas que estaban ejerciendo la actividad del ejercicio de trabajo por cuenta propia sin obtener la documentación establecida, que lo acrediten, y la mala higiene en el área tanto interior de los kioscos como exterior. En la mata, 55 pesos, como estaba ahí puesta y la pusieron a 30 ahora que la pude comprar. Y el pome refresco, 100 pesos, que no aguante también. En medio del recorrido, este vendedor ambulante expendía las cebollas a más de 100 pesos la pata. Intersectado en plena ilegalidad, fue impuesto a expender el producto al precio que presentaba su tablilla de información. En Matanzas, cuando afloran las ilegalidades en medio de la reventa, el alza de los precios y el oportunismo, mecanismos de control hacen valer lo establecido con la ley. Se trata de cerrar el cerco, cortar las cadenas delictivas, remediar y neutralizar a quienes pretenden lucrar en marcado atropello con el pueblo. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.